Se viene por ahí de los temas inéditos, grabando por ahí con la tubuna mi compa Kevin Desde Rancho J. Delgado, suena y dice por ahí Ha llevado a su corrido mi compa Becerro, empató a la galla de Nayarit viejo, suena y dice No he nacido en cuna de oro, mal la vida no me he dado Cuando puedo se disfruta, amigos tengo en todos lados Mi compa Tony Bolón, ese nunca se ha rajado Y háblele a ese caballón mi compa Becerro De mil gustos los caballos Ahí tengo yo mi cordillo Cuando hay fiestas en el rancho Le pego un baño y lo encillo Nomás se escucha a la banda Y Pegaso Relinchero Me conocen por Becerro Y eso gracias a mi alba Le agradezco sus consejos Presente lo he de llevar También a mi tío Javier Nunca lo voy a olvidar Soy leal con mis amistad Y leal es el mi apellido Me gusta agarrar la peda Por varios días seguidos Y es cuando siento el bajón Con una línea me activo ¡Ea! Cuando el billete apostamos Fuerte en las peleas de gallos En el rancho el boche seco Tengo los míos bien cuidados Y allá con mi compa Goyo La baraja está esperando Siempre me verán contento Y estoy muy enamorado En toda la rancherada Hay pollitas de mi agrado Güeritas y morenitas He dejado cacareando Ya me voy, ya me despido Pero quiero saludar A mi compa Orlando y Brian Conmigo siempre han de andar Y a mi carna Leo el chul Dios me lo ha de cuidar Ahí quedó su corrido Mi compa La baraja de Jalco Viejo Hasta Nayarit Suena Loche Dio El chale El chale